Por aquí se va al puente de Melgaré que ha construido para que su caballito, su famosito, ha hecho construido solo para que su caballo no se moje las patas. Y allá al fondo está el puente, ese es el puentecito. Entonces esta calle era río? No solo era para que sus caballos no se moje las patas. No voy a dar la vuelta. Acá no se acabó. Este es un árbol de chiliche, mira? Que horror! En el local de chiliche. Porque tiene un puente. En el otro lado ya tengo.